Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Mudez Marín allá en Ciudad Guatemala, Guatemala, y todos los ministros reunidos allí, hermanos y hermanas, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas o Internet, hoy, sábado 7 de octubre de este año 2023. Buscamos la escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 11 en adelante, donde nos dice, De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Pueden tomar asiento, por favor, los que están en pie, y vemos en este mensaje de la visita de los índices y la destrucción del mundo, Allí el hermano William nos habla del Hijo del Hombre siendo levantado en el cumplimiento de la primera venida del Señor, en Jesús, y luego en el día posterior tenía que ser levantado también. Cómo fue levantada ya la serpiente en el desierto, miren el mensaje de la visita de los índices y la destrucción del mundo nos dice, Entonces, eso fue predicado el 6 de octubre del 1976, aquí en Puerto Rico dice, Entonces, bueno, ¿quiere usted que le pruebe que Moisés y Elías, que el ministerio de Elías y Moisés, ese ministerio doble, es un ministerio de doctor? ¿Quiere que le pruebe que Moisés es un doctor? ¿Cuál es el símbolo de los doctores? Pregúntese eso. ¿No es el mismo símbolo que tenía Moisés allá levantado en alto? Así que el primero que usó ese símbolo fue Moisés. Así que el doctor de los doctores es Moisés. Así que, mire, cuando los doctores acá vinieron a usar ese símbolo, ya Moisés allá lo estaba usando, porque Dios le dijo que lo usara, y le dijo cómo preparar el símbolo, y ese era un símbolo, ¿de qué? De sanidad divina, ¿ve? Por eso los doctores, como trabajan en cuanto a la sanidad de los pacientes, como trabajan en cuanto a la sanidad de los pacientes, pues tienen ese símbolo, que es símbolo de sanidad divina, aunque algunos de ellos son tan ignorantes que no saben ni lo que tienen, ¿ve? Tienen el símbolo de Moisés y del ministerio de Moisés, ¿ve? Ahora, encontramos que Moisés no irá a buscar problemas con sus compañeros, que ellos en lo natural tienen ese símbolo. O sea, los doctores en lo natural acá. Por eso es que dice que los grandes milagros que los pentecostales están esperando, quien los hace es, ¿quién? Moisés y Elías, él tiene el símbolo de sanidad divina, ¿ve? Entonces Moisés será, ¿qué? Un doctor. Ahora, no es un doctor con medicina terrenal, sino con la medicina de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra, enviaste tu palabra y sanáztelos. Los sanaste. Por lo tanto, con la palabra Moisés puede venir y sanar con la palabra. Quien sana es la palabra. Recuerden que en este tiempo final serán sanados los escogidos de Dios de este cuerpo terrenal incorruptible y temporal a recibir un cuerpo eterno y glorificado. O sea, nos dará la sanidad física completamente. Pero él trae el símbolo de doctor. Trae el símbolo de doctor. Por eso es que él tiene que traer, ¿qué? Él tiene que traer al Hijo del Hombre levantado en alto, ¿ve? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, fíjense, allá Moisés la levantó. Después Jesús fue levantado. Y acá tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en alto. Entonces es la única forma para alguien recibir salvación. No hay otra. No hay otra. Ahora vean por qué. Es escrito tan importante que él en el Libro de los Sellos escribe allí, Elías y Moisés. Entonces, el que recibe su mensaje recibe misericordia. Porque es la única misericordia que en este tiempo final está sobre la tierra. Porque ese nuevo propizatorio está en medio de la raza humana. Y así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto y todo el que la miraba era sano, También, al mirar a Jesús, el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, el cumplimiento de su venida, la cual fue cumplida en Jesús de Nazaret, el cumplimiento de su primera venida, porque tiene dos partes, su primera venida como redentor, como salvador, para hacer su obra de redimir todo lo que Adán y Eva perdieron allá en la caída en el huerto del Edén. Vean, todo el que miraba a Jesús bajo la dispensación de la gracia, era sanado, obtenía salvación y vida eterna, recibiendo a Cristo como su salvador, lavando los pecados en la sangre, siendo bautizados en su nombre, y recibían ahí el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Y así obtenía el nuevo nacimiento, o sea, obtenía ese cuerpo teofánico en la sexta dimensión. Y para este tiempo final, todo el que vea ese nuevo propizatorio, al Hijo del Hombre levantado de ese grupo que miró a el cumplimiento de la primera venida, levantado el Hijo del Hombre allí en la cruz, todo escogido de Dios, la iglesia novia, que lo haya recibido y haya hecho contacto con la vida eterna, y en este tiempo final, mire al Hijo del Hombre levantado, bajo el cumplimiento de su segunda venida, en este día postrero, con un nombre nuevo, vean ahí, al mirar, obtienen la sanidad, la salvación, la salud, o sea, la sanidad total, recibiendo el cuerpo eterno y glorificado. Y así, las vírgenes fatuas, también, obtienen, la vida eterna, mirando al Hijo del Hombre en alto, pero ellas, por no tener el bautismo del Espíritu Santo, no tener la sangre aplicada, ellos tendrán que dar su vida, en la gran tribulación, pero tienen que recibir el mensaje antes, y tienen que verlo en la tercera etapa, tienen que recibirlo, o sea, que, ese grupo, y el grupo de los 144.000, tienen que ver al Hijo del Hombre en alto, para luego, ser purificadas en la gran tribulación, y ahí obtienen esas vestiduras blancas. Ahora vean, como también, en el escrito que él, en Almas Encarceladas, dice, que en la tercera etapa, tienen, que verlo, tienen que recibirlo. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, entonces, cualquiera que miraba allá, al símbolo aquel levantado, y que era mordido por las serpientes, y estaba para morir, alzaba sus ojos hacia arriba, miraba, y quedaba sano. Mire que sencillo, pero Dios hace las cosas de esa manera, sencillas así. Por eso es que las vírgenes fatuas, tienen que mirar hacia arriba, y ver el símbolo de doctor, levantado en alto, y mirar al Hijo del Hombre levantado en alto, para poder ser salvas, para poder recibir lo que van a recibir. También los 144.000, todos tienen que recibir lo que van a recibir, de esa manera. ¿De qué manera? Mirando al Hijo del Hombre en alto. Bueno, sabemos que hay diferentes ministerios en la Escritura, diferentes ministerios, ahí dice, a unos puso Dios apóstoles, a otros profetas, a otros apóstoles, profetas, doctores, ¿con cuál ministerio, o con cuál símbolo viene Moisés? Con el símbolo de doctor, porque él es doctor. Ahora vamos a ir a otro lugar, donde él nos habla de esto. También, en el mensaje de la revelación, siempre estará, y estará velada en carne humana, y nuestra responsabilidad. Nos dice, eso es lo que es un doctor. Esto fue predicado el 7 de diciembre, en el 1975, dice, eso es lo que es un doctor. En la palabra. Un doctor en la palabra. O sea, un maestro en la palabra. Que puede tomar la palabra, y traerlo todo. Puede tomar, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Puede tomar el tema del rapto. Entonces, toma el tema del rapto. Viene, busca por aquí, lo que dijo, a través del profeta, sobre el rapto. Busca por acá, lo que dice, en este otro mensaje. Busca por acá, lo que dijo, en este otro mensaje. Busca por acá, lo que dijo, en este otro mensaje. Y así consigue todo lo que dijo. Y eso lo está haciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Y Dios lo ha capacitado para ese trabajo. Ahora vean cómo Dios nos ha ido mostrando todo lo que corresponde a esos temas, que son promesas para este tiempo final, a través de ese ministerio de maestro, que es el ministerio de doctor. Ahora miren, también otro lugar, que nos dice, en la página, o en el mensaje del ungido, que fue predicado el 1 de agosto del 1976, aquí en Puerto Rico, dice, ¿sabe usted que doctor y maestro es la misma cosa? ¿Sabe usted bien eso? Por eso es que entonces viene como doctor para enseñarnos lo que debemos aprender. Viene como doctor para con la enseñanza sanarnos. Así es como él sana. ¿Ve? Por lo tanto, él de sí mismo no es el que sana. Es la palabra. La palabra que es Dios, es el único sanador. Siempre. Por eso él viene como debía de venir. Así viene Moisés. Él fue el que tuvo ese símbolo allá. Él es dueño de esa placa. Por lo tanto, él aparecerá nuevamente. Aunque los demás doctores no sepan esas cosas, ni sepan el símbolo que llevan, él sí lo sabrá. Por eso vigilemos la aparición de Moisés como doctor, llevando a cabo campañas de sanidad. Tiene que empezar obligatoriamente con sanidad espiritual, que es la necesidad más grande. Recuerden que en el cumplimiento de la visión de la carpa, vea que el hermano Brannan allí, el ángel estaba mostrando que primero había predicación, porque eso es lo primero que Dios cumple en medio de su iglesia, bajo ese ministerio, porque es la sanidad total para recibir el cuerpo eterno y glorificado, que la iglesia novia necesita, porque ella está lista, a punto de ser raptada. Por eso él viene por su iglesia. Pero ella necesita la fe de rapto, que está contenida en los truenos, lo cual nuestro hermano William nos ha dicho en repetidas ocasiones, que eso estaría ocurriendo en una gran carpa catedral. Porque todo lo que fue hablado por el reverendo William Brannan, que fue reflejado, simbolizado, como sombra, como tipo y figura, y todo lo que habló nuestro hermano William, que también él lo mostró en su ministerio y en el mensaje, estaba señalando, apuntando, cómo sería esa obra rápida, ese ministerio corto, como lo tuvo Jesús, trayendo esa bendición a la iglesia del Señor en este tiempo final. Y todo fue mostrado en esos ministerios, uno en el reverendo William Brannan, en la porción correspondiente, y en el ministerio de nuestro hermano William Soto Santiago, en el ministerio que Dios operó allí. Y aún toda la familia del hermano Brannan fue mostrado en su familia lo que Dios estaría haciendo en este tiempo final. Ahora miren, sigue diciendo aquí, tiene que empezar obligatoriamente con sanidad espiritual, que es la necesidad más grande. Vemos que después, más adelante, lleva también campañas de sanidad en lo físico, y aún con los judíos, llevará a cabo milagros físicos también. Y eso no ocurrió en el tiempo de nuestro hermano William. Vean que eso sería para más adelante en donde el séptimo sello estaría siendo abierto esa revelación del misterio de su venida estaría siendo abierta a la iglesia novia bajo el cumplimiento de la gran carpa catedral. Pero cuando aparezca el milagro más grande es en lo espiritual el que necesita el pueblo de Dios. Ya cuando esté terminando los tres años y medio de ministerio entonces, cuando ya casi esté terminando es que entonces los milagros espirituales también entonces los pasará y los convertirá en milagros físicos también. Y todo eso Dios estará cumpliendo luego de ese ministerio que estará en medio de su iglesia abriéndole el entendimiento, abriéndole las escrituras, abriendo el contenido del séptimo sello bajo la media hora de silencio. Ahora miren, vamos a hacer una pausa en ese mensaje y vamos a pasar a un mensaje donde una persona puede leer eso y decir bueno pues ya ahí estaba cumpliéndose ese tiempo y él lo hablaba como si fuera ese tiempo porque él estaba allí dando una profecía o sea estaba profetizando estaba dando testimonio de lo que iba a ocurrir y estaba hablándolo como si estuviera ocurriendo en ese momento. Miren en el mensaje de la trayectoria y obra de la columna de fuego que fue el predicado el 13 de agosto de 1989 aquí en Calle Puerto Rico dice encontramos que cuando el Señor Jesucristo terminaba su labor en una edad a través de un mensajero ese mensajero y su grupo tenían que descansar partir y luego la columna de fuego pasaba a otro mensajero y le traía la revelación el mensaje correspondiente a esa nueva edad por revelación divina y comenzaba a manifestarse a través de ese nuevo mensajero y así se formaba esa nueva edad así ha sido en este tiempo luego de la séptima edad y aún esa brecha entre la séptima y octava edad el pirar de fuego conforme a las promesas divinas tiene una obra para llevar a cabo en una nueva edad en una nueva dispensación por lo tanto al terminar su labor a través del séptimo mensajero tenía que volar a una nueva edad y a un nuevo mensajero para llevar a cabo la obra del séptimo sello llevar a cabo la obra correspondiente a la edad de la piedra angular llevar a cabo la obra correspondiente a la media hora de silencio en el cielo es una obra que aparentemente para muchas personas el cielo ha guardado silencio pero este silencio en el cielo ha sido necesario para que no haya una interrupción en la obra que se lleva a cabo en la edad de la piedra angular y vean cualquier persona puede tomar eso y decir ahí el hermano William está diciendo que estamos en la edad de la piedra angular y que la media hora de silencio está ahí ocurriendo o sea que está en cumplimiento pero usted tiene que ver que un profeta habla por inspiración divina y está hablando en ese momento profetizando lo que sería cuando eso estuviera siendo cumplido porque en el 2009 él allí dice todavía la media hora de silencio no ha comenzado entonces usted puede ver allí una aparente contradicción pero Dios no se contradice él está hablando allí lo que sería más adelante está colocando allí una base un fundamento para que todos estuvieran velando orando y velando por el cumplimiento de su venida y no se le escape la forma la manera en que Dios estaría cumpliendo su venida en la media hora de silencio es la obra del séptimo sello ese gran misterio del séptimo sello es la segunda venida del hijo del hombre con sus ángeles como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores llevando a cabo la obra de reclamo correspondiente a la segunda venida del señor con el librito abierto en su mano vean y él allí dice que se comenzó vean mira sigue diciendo es una obra que lleva unos 15 años y en la cual muchos de nosotros hemos estado desde el comienzo desde que comenzó esa obra de seguro que más de la mitad de los que están aquí en Calley están en esa obra que comenzó en el 1974 y todavía estamos aquí porque estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos y para recibir esa transformación tenemos que esperar que la obra sea llevada a cabo completa y luego vean que ya 2017 2018 todavía él dice que pronto la dispensación de la gracia estará llegando a su final pronto la puerta de la misericordia será cerrada y usted va para atrás y lee todos estos mensajes y si no tiene una percepción profética cae en un enredo tan grande que si no mira al hijo del hombre levantado no obtiene la sanidad espiritual y queda enfermo y cada vez más y más se enreda ahora vean como también en el mensaje un profeta como Moisés tenemos pendiente todavía que no lo lo tengo aquí marcado para continuar allí un profeta como Moisés que fue predicado el 24 de marzo del 2017 en ciudad panamá panamá dice por medio de ese profeta como Moisés como lo fue Moisés y como lo fue Jesús es que en medio del cristianismo habrá una revelación grande de parte de Dios para darle la fe para ser transformados a los creyentes en Cristo del tiempo final que serán llamados juntados preparados para ser transformados recibiendo la fe de rapto o fe de transformación correspondiente a este tiempo final en la edad de la piedra angular edad paralela a la edad de la primera venida de Cristo así será en este tiempo final donde serán llamados y juntados y preparados arriba en la piedra angular apocalipsis 4 él sube acá salir de esa etapa en donde la puerta se cerró la dispensación de la gracia y se abre una nueva dispensación la dispensación del reino y vienen a ser colocados allí todos aquellos que estarían siendo preparados para recibir su transformación la sanidad física completa de su cuerpo recibiendo un cuerpo eterno y glorificado ahora miren vamos a ir nuevamente donde nos detuvimos en ese mensaje de el ungido dice que luego vamos a dar un repasito un chispito atrás un poquito atrás ya cuando esté terminando los tres años y medio de ministerio entonces cuando ya casi esté terminando es que entonces los milagros espirituales también entonces los pasará y los convertirá en milagros físicos también ahora vean como en la vida de nuestro hermano Branham él estuvo reflejando mostrando tipificando lo que sería lo que sería ese séptimo ángel mensajero dispensacional ese ángel que era diferente a los demás y como él aún en su familia porque vean allí algo cuando el ángel le dijo que le pusiera por nombre José al hijo que iba a tener vean ese mismo ángel es el ángel que tiene acceso al libro de la verdad el arcángel Gabriel es el que conoce los nombres de los que están escritos allí y vean ustedes como en diferentes ocasiones lo vemos manifestado a través de la historia bíblica lo vemos cambiándole el nombre a Jacob por Israel porque luchó toda la noche y venció o sea cada vencedor recibe un nombre lo vemos también y diferentes lugares y ocasiones y cuando no algunas veces no le mostraba por ejemplo a Manoa cuando le dijo declarame tu nombre para que te honremos y le dijo porque preguntas por mi nombre que es oculto en otras ocasiones en otros libros dice que es admirable no le dijo allí ahora vean como luego vemos a ese mismo ángel diciéndole a Elizabeth que le pusiera por nombre Juan o sea Zacarías y a Elizabeth cuando le apareció a Juan le dice que a Zacarías le dice que le ponga por nombre Juan ahora vean allí algo muy importante porque ese ángel cuando le está hablando a María y le habla a José el esposo de María vean que le dice allí o sea desposada con María le está diciendo allí que tome a María miren ese otro ángulo y que el santo ser que nacería a ella sería llamado hijo del altísimo y le dice una serie de cosas allí las cuales a José el padre adoptivo de Jesús le ayudan para tomar a María como esposa porque él vamos a buscar un momentito esa parte ya que entramos ahí a esa a ese tema eso está en San Mateo San Mateo capítulo uno verso dieciocho dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido ahí vean José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando en esto es aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados vean le dice allí que le coloque el nombre Jesús y ese mismo ángel le dice al hermano que le ponga a su hijo ese hijo que iba a venir que le colocara el nombre José ahora miren como la vida y el nacimiento del hijo del hermano Branan es tipifigura de la segunda venida del Señor como lo fue José allá en Egipto el hijo de Jacob y vean él nació en el 1955 y miren ustedes cuatro años después comenzó la etapa la última etapa de lo que fue mostrado en el reverendo William Branan de la tercera etapa del ministerio del hermano Branan la primera etapa segunda etapa y tercera etapa la vemos en los picos cuando él estaba mostrándolo de la señal eterna que dijo tu nombre está sobre la montaña y ahí el hermano William me decía Branan no es nombre William no es nombre y Branan no es nombre Marion no es nombre corrijo Branan Marion dice el hermano Branan ahí y el hermano William dice Branan no es nombre Marion no es nombre y ahí él coloca el nombre William y vean ustedes que en esa primera etapa que es el pico de los picos que le fue mostrado allí que habían de los siete habían tres picos altos dos primeros dos primeros pequeños luego uno alto primera etapa luego otro pequeño luego otro más alto segunda etapa luego otro pequeño y luego otro más alto y esa es la tercera etapa ese tiempo del 59 al 65 viene a ser la tercera etapa del hermano Branan lo cual estaba mostrando lo que sería el cumplimiento de la tercera etapa en este tiempo final y vean como cuatro años después José tenía ahí cuatro años por ahí comienza esa etapa de siete años los últimos años siete años de esos ciclos de siete años del hermano Branan y comienza ese ministerio allí de tercera etapa al final de el último ciclo de siete que llegaba al 49 la edad del hermano Branan cuando tenía 49 años y comenzaba ya ese ciclo octavo vean cuando ya le dijo el ángel en el 1965 ya para partir en noviembre él le dijo ahora que me sanas ahora me vas a llevar porque ya para ese tiempo ya le volvía otra vez ese al final de ese ciclo de cada siete años que se dio cuenta que cada siete años ocurría lo mismo pero en ese momento no le vino o sea que en el ciclo número ocho se le fue el problema y ya estaba sano y es en el ciclo la etapa número ocho este ciclo número ocho en donde será sanada por completa la iglesia novia recibiendo el cuerpo eterno y glorificado será sanada totalmente ahora miren como en el ciclo número cuarenta y en el año número cuarenta y nueve de la vida del hermano Branham que venía a ser el año número cuatro de la vida de José su hijo luego de ahí comienza esa etapa de la tercera etapa del hermano Branham y podemos ver que luego de cuatro años luego del dos mil diecisiete se comienza a contar ahí cuatro años y luego de eso comenzó por ahí finales de esos cuatro años comenzó una obra a ser llevada a cabo correspondiente a esa tercera etapa la cual vean que luego que terminó esa obra ya José tenía unos diez años con siete meses por ahí más o menos partió el hermano Branham a la edad de los cincuenta y seis años ahora vean como también hay un ciclo ahí en el cual en esos primeros tres años y medio de ministerio vamos a decir de tres años a tres años y medio de ministerio luego se entra a una etapa en donde ya estaría llegándose a cumplir la semana número setenta de la profecía de Daniel la parte que corresponde a esa otra parte la cual corresponde al pueblo hebreo ahora todo eso hay lapsos de tiempo en donde Dios hace esos entrelaces los cuales van uno engranando con el otro para así ya Dios luego ir cumpliendo plenamente cada etapa siempre hay esos entrelaces por eso tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos porque miren hasta la parte física mirando como va el pueblo hebreo miren anoche que era ya de día allá y en estas horas las cosas están muy tensas allá en Israel con esta estos bombardeos que han habido desde Gaza dice que ha sido algo que no ha ocurrido hace varios años 2005 hubo algo así pero dicen que ahora está la cosa bien tensa ya y han declarado la guerra hasta por carro van a ir y por tierra y por todos los medios porque ha sido algo muy terrible en estas horas para Israel lo cual vean a última hora van a echarle la culpa a que Israel es un abusador y que está abusando de su poder cuando los que comenzaron la guerra fueron los de jamás toda esa zona ahí de Gaza pero vean siempre el enemigo de Dios está por todos los tiempos tratando de destruir a ese hijo primogénito como nación y algo los vamos a ver a ellos como nación sus líderes y todo para clamar más buscar más a su Mesías a su ungido y todo eso es lo que se está llevando a cabo en este tiempo final tanto en la iglesia y en el campo espiritual la iglesia novia como también entrelazándose gradualmente con las fatuas el mundo denominacional y ya Israel también por lo que estamos ya viendo que están las cosas muy avanzadas allá y todo lo que está ocurriendo en el campo espiritual con Israel también vemos las cosas muy adelantadas también así que todo está colocándose en el escenario para Dios cumplir todo lo que Él ha prometido en este tiempo final con el Hijo del Hombre levantado siendo levantado ahora miren lo que aquí nos sigue diciendo nuestro hermano William si puede abrir los ojos de un ciego espiritual que es más grande entonces podrá decir como dijo el Señor aquel ungido dijo en una ocasión a una mujer tus pecados te son perdonados ese aquel ungido se refiere a Jesús tus pecados te son perdonados entonces todos dijeron y quién es este hombre para perdonar pecados si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados o sea que Él haciendo eso Él estaba colocándose en el lugar de Él Él estaba mostrando que Él era Dios Dios pero en carne humana entonces aquellas gentes reprenden al Señor por esa cosa que Él hace por hacer ese milagro espiritual hizo ese milagro grande espiritual de perdonarle los pecados a esa mujer entonces se sorprenden esas gentes y Él les dice y qué es más grande qué es más grande perdonarle los pecados a esta mujer o a este hombre o decirle a este hombre levántate toma tu lecho y vete a tu casa qué es más grande realmente el milagro espiritual que hizo es más grande porque una persona puede recibir un milagro físico pero si no recibe el milagro espiritual se pierde y de qué le valió el malí de qué le valió el milagro físico el milagro físico de qué le valía aquel hombre que el Señor lo sanara en lo físico si no le perdonaba los pecados pues siendo sanado en lo físico y pues siendo sanado en lo físico y sin recibir el milagro espiritual del perdón de los pecados pues se iba a perder o sea si iba a ser sanado físicamente y no recibía el milagro espiritual del perdón de los pecados siempre se iba a morir y a perder por consiguiente así que por eso es que la hermana Jatiray habló la palabra correcta él podía haberle pedido que ellos tuvieran sanidad por cierta cantidad de tiempo de años que se mantuviera jóvenes pero luego iban a morir igual la hermana que tenía un problema de salud igualmente si Dios la sanaba iba a morir como quiera pero la sanidad espiritual eso es lo más grande así que el milagro más grande fue en lo espiritual entonces el Señor dijo pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados para hacer estos milagros en lo espiritual para perdonar pecados así identificando que él era Dios en carne que él era el ungido el primer ungido para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados te digo a ti toma tu lecho y vete a tu casa ahora vean el Hijo del Hombre en este tiempo final podrá hacer lo mismo dice allí que para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados te digo a ti toma tu lecho y vete a tu casa él podrá decir lo mismo él podrá a todo aquel que esté mirándolo a el Hijo del Hombre levantado en este tiempo final a todo el que lo vea y lo reciba obtendrá el perdón de sus pecados obtendrán misericordia y él podrá decirles en el momento en que estén listos podrá decirles tomen este cuerpo eterno y glorificado oh teofanías desciendan y entren acá descogido y vayan a la casa de nuestro Padre Celestial vayan a mi casa porque está la cena lista la cena de las bodas del Cordero así como él le dijo allí él le perdonó los pecados y luego le dijo toma tu lecho y vete a tu casa a que casa es que él nos enviará en el rapto a la casa de nuestro Padre Celestial a la gran cena de las bodas del Cordero y el hombre dice el hermano William y el hombre se levantó y se fue a la casa eso es lo que harán cada escogido eso es lo que harás tú que me está escuchando serás transformado e irás directo a la casa de tu Padre a la cena de las bodas del Cordero irás derechito allá y se fue a la casa le hizo el milagro en lo espiritual primero y después en lo físico también miren que hermoso cuadro lo cual se estará repitiendo en este tiempo final en una escala mayor así podía hacerlo Elías el ungido el segundo ungido y así podrá ser Moisés ahí están los ministerios de Moisés y Elías haciendo lo mismo en este tiempo final él estará haciendo milagros hacer lo espiritual pero cuando llegue el tiempo cuando llegue el momento cuando llegue el rato cuando llegue la apretura lo que vimos en parte en Elías él dice entonces lo veremos en una manera plena en estos en esos días entonces para verlo en lo físico esos milagros en una escala mayor en una escala en que el mundo los podrá ver entonces cuando lleguemos a la apretura entonces Moisés podrá decir para que sepan que este ungido tiene potestad para hacer milagros espirituales también los haré en lo físico y entonces comenzará un ministerio en grande escala en lo físico también ahora todo eso es lo que estará Dios cumpliendo en este tiempo en aquellos que estén mirando al Hijo del Hombre levantado en alto en este tiempo final mirando al Hijo del Hombre levantado en alto para salvación en el día postrero o sea para sanidad para que obtengan el cuerpo eterno y glorificado los escogidos de Dios y vamos a dejar esta parte acá que les tenía también de lo de el momento en que José se reveló allí a los hebreos pero vamos a dejarlo para estos días mañana podemos tocar algo y en estos próximos días porque hay mucho allí de lo cual vamos a estar viendo todo lo que Dios nos tiene allí que son grandes tesoros y grandes revelación lo cual necesitamos conocer para obtener completamente esa fe de rapto la cual está en los truenos hacemos una pequeña pausa acá y así también nos deseamos tomarle tiempo en esta hermosa actividad que tiene allí el misionero Miguel Bermudez Marín en Guatemala la cual es de gran bendición y crecimiento espiritual para todos los ministros y hermanos y hermanas y estos estudios que él hace con los hermanos estudios de los estudios que toma diferentes lugares en donde se ha hablado de diferentes temas también y se lee de todo lo que ha sido hablado y así van con el unos tienen el folleto allí ya y van ahí siguiendo el audio el video y van leyendo y remarcando y es bueno así cuando se hace así porque tienen el mismo libro en el libro lo que se va hablando lo tienen escrito y ahí van anotando también y también cuando hacen esos estudios que van también trayendo lo que fue hablado de los diferentes temas y lo van también leyendo a los hermanos lo cual también es de gran bendición compartir todo lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo en este tiempo final lo cual en esa enseñanza es que está la fe de rapto no se suelte de la enseñanza bajo carpa hoy se los estoy diciendo nuevamente agárrese de la enseñanza bajo carpa agárrese de los truenos no lo suelte porque ahí es que está la revelación la fe de rapto porque agarrados de ahí estarían y están mirando al hijo del hombre levantado en alto mirando al hijo del hombre levantado en alto para salvación en este día postrero o en el día postrero que Dios les bendiga y les guarde a todos que Dios los agarros la la la